Sangre Nueva Special Edition Sangre Nueva y el Cristino ¡Nadio! Golpear un disco Calle Ahora soy una amenaza Tratar un poco Ya no me quería Para que la máquina de carna Se sobre un paixón Así que aguanta Para que no me quede No me quede llamar por fuego Tu mano cantera Más que solo me lleve para la carretera Tratar un poco Tiempo No, no, no Ajá, hay que haber en el paixón Hoy en un nivel Donde la iglesia es autoreta Oíste ¡Oíste! ¡Oíste! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!